El Clodbo baila, el Cali, solo baila, el Piaomi no baila, son muchos albos aquí. El colíneo baila, el clavo de México baila, el negro de México baila En Camino yni, el colíneo baila, el negro de México baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!